Este es el microinformativo del CUC. Te invitamos a conocer la información general de las actividades de esta semana. Este lunes 3 iniciamos mes y semana con la venta extraordinaria del formulario de solicitud de beca socioeconómica a las personas previamente autorizadas por la Unidad de Trabajo Social. El martes 4 esta misma unidad recibirá el formulario de beca socioeconómica, beca funcionario, excelencia académica y tribunal electoral estudiantil. El miércoles 5 de junio celebramos el Día Mundial del Ambiente. Este día vení al CUC en tu bicicleta, caminando o haciendo uso del transporte público. Además, usa ropa alusiva al ambiente, ya sea con colores o camisetas con algún mensaje. El arte y la cultura se reunirán en el CUC durante el mes de junio. La vigésima edición de la Muestra Internacional de Arte Hernán Hidalgo Hidalgo, dedicada en esta ocasión al pintor cartaginés Roberto Mata Serrano, se inaugurará el próximo viernes 7 de junio al ser las 6 de la tarde. Roberto Mata es un reconocido artista cartaginés, profesor de artes plásticas, quien ha recibido múltiples reconocimientos a nivel nacional y se caracteriza por tomarse muy en serio la pintura. Obras de artistas dedicados en ediciones pasadas y de otros artistas invitados serán exhibidas en esta vigésima Muestra Internacional de Arte. Durante todo el mes de junio se llevarán a cabo diversas actividades donde estudiantes, docentes y público en general podrán apreciar las obras plásticas, actividades de teatro, música y poesía. Un pequeño detalle es que yo incluso ahí lo pongo. Les envío un saludo muy cordial, mi nombre es Roberto Mata. Quiero invitarles a participar de la Muestra Internacional de Arte Libre Hernán Hidalgo, que organiza el Colegio Inmietario de Cartago. Este será su 20 aniversario, el cual está dedicado a mi persona. Apeguemos todos a este Centro Educativo como Tor del Arte en Cartago. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el CUC.